Las dos mejores series de Spider-Man. No cabe duda que la de los 90 y espectacular siempre están en el debate de cuál es mejor y por qué. Es normal considerando que son las dos más fieles a los cómics, aunque como sabemos, eso no es sinónimo de calidad. Ambas lograron tenerla la mayoría del tiempo de forma consistente. Es por ello que a lo largo del tiempo ambas se volvieron icónicas al punto de pedir el regreso de espectacular con hashtag a cada rato. Otra cosa que tienen en común es que terminaron de forma prematura. La de los 90 dejó abierto un arco en el que sabríamos dónde estaba Mary Jane, mientras que espectacular lo hizo con el escape de Norman Osborn de Estados Unidos y Peter perdiendo a Gwen aparentemente por ahora. Gracias a Cross the Spider-Verse sabemos que en algún punto perdió al Capitán Stacy y que su cama es mejor que la nuestra. No podemos negar que ambas series son muy buenas y aportaron mucho al mito del arácnido fuera de los cómics. ¿Pero qué tal Spider-Man como tal? En los 90s vemos una versión que ya se encuentra con sus años en la universidad, un poco más maduro y experimentado. Sin embargo, desde el inicio de la serie se deja claro que tiene mucho por aprender, por lo que veremos su crecimiento a lo largo de las temporadas. Se ve apoyado del personaje de Madame Web, que lo reta constantemente para crecer. En cuestión a sentido del humor es una versión muy sarcástica que cuenta con algunas bromas que funcionan o son ingeniosas, pero en lo personal nunca me terminaron de hacer mucha gracia. Por otro lado, este Spidey sufre de algo que no es su culpa, la censura. Es imposible verlo soltar algún puñetazo y aprovechar todas las habilidades en el combate puede que no sea lo más factible, a cambio sí que lo vemos a explorar su inteligencia, analizando y resolviendo situaciones de forma que quizá está un poco forzada por el guión. Nuevamente, no siento que sea culpa del personaje, sino de cómo se llevaban estas historias antes. Contraria parte tenemos a Spectacular, igual es muy sarcástico e inteligente, solo que este tiene una ventaja al no contar con problemas de censura, es posible explorar mejor sus habilidades y el cómo reacciona ante ciertas situaciones. Por ejemplo, en los 90 el traje negro vuelve al protagonista agresivo y tiene escenas icónicas además de ese cambio que es justo un aporte de esta serie. Pero Spectacular lo lleva un poco más allá, no solo parece molesto con sus amigos, estuvo cerca de entrar al mundo del crimen por desesperación y en el camino alejó aún más al que consideraba su hermano. Los aprendizajes en esta serie son más personales. Como este Peter no cuenta con un mentor como Madame Webb, es él quien debe interpretar todo lo que sucede y luchar para seguir adelante. No sé ustedes, pero siempre me pareció un poco molesto que el de los 90 se la pasara quejándose de todo lo que le pasaba, a veces sin reflexionar sobre ello, y era la anciana la que tenía que calmarlo y decirle cómo ir por el buen camino. Fue una decisión creativa en todo sentido, pero igual nunca terminó de ser de mi agrado total. Ahora, siento que entre ambos me cae mejor el Peter noventero. Esto lo atribuyo a que es muy amable y aunque ingenuo, siempre busca la forma de complacer a todos aunque su trabajo como Spider-Man termine que algunas cosas concluyan bastante mal en su vida amorosa o personal. Y el de Spectacular es detestable. Y eso es culpa de la segunda temporada y la forma en la que trata a Liz Allen. En ese momento se supone que era su novia. No solo la ignora, sino que en una cita en el día de San Valentín se disculpa con Gwen antes de irse, cuando su cita era Liz. Y la deja con el beso en el aire, no seas payaso. Dude, una cosa es que la vida no te dé para complacer a tu pareja, pero esto ya fue estúpido, hasta para Flash. Y hablando de este, si algo sí podemos estar de acuerdo es que los personajes secundarios de Spectacular son mil veces mejores. Si siento empatía con Liz es porque realmente se esfuerzan en que te caiga bien y se note que ella sí se está esforzando por la relación. En la serie de los 90, actúan en ocasiones de una forma extraña, por ejemplo, las chicas pueden estar felices en un momento y de la nada Peter dice algo que las enoja y ya está. No quieren volver a saber de él. El guión no brillaba precisamente en estos momentos, solo estabas esperando a que el héroe se pusiera la máscara para salir a pelear con los malos. Contraria parte a su rival, donde los segmentos de Spider-Man están geniales, pero toda la carga dramática adolescente resulta intrigante. La suerte Parker es mucho más natural y logran que empaticemos con muchos personajes. El caso de Flash, que al inicio es el bully sin escrúpulos, pero se convierte en alguien más receptivo con la forma en la que se relaciona con otros, incluso sacrificando su campeonato de fútbol cuando se entera que no se ganó legalmente. Y así podríamos irnos con varios, con Wayne, Harry, Liz, Eddie Brock, que también es todo un caso. La pregunta que debemos hacernos en este punto es ¿por qué? Ojo, yo pienso que esta tiene la ventaja de que ya existía el universo Ultimate, y ustedes dirán que tiene que ver eso. Bueno, en el universo 1610 se nos muestra una versión actualizada del universo Marvel, la cual se ajustó muy bien a los tiempos de inicios de los 2000s, y esa serie tenía la fuente de referencia de aquella historia. Y fue un arma muy importante para adaptaciones modernas del personaje, incluso la trilogía de Sam Raimi. Y es por eso que percibo que algunos temas de la serie de los 90 ya se sienten viejos, en especial las formas en las que manejan la narrativa. Ojo, hablo solo de Spider-Man, no de otras joyas de la época. En cuestión a villanos, siento que tenemos un empate. Todos representan perfectamente la historia original, y hay cambios que son muy buenos en ambas. Por ejemplo, en la noventera, el Duende Verde aparece como una versión superior a la del Hobgoblin, alejándose del cómic bastante, pero es efectivo, ya que deja claro que este era el villano definitivo y más peligroso. Con este mismo personaje, ahora nos vamos a espectacular, donde tenemos todo un juego con la identidad secreta que termina genial. El estilo clásico de la serie de los 90 va perfecto para adaptar la etapa de entre los 60 y 80 de los cómics, y se nota que los diseños de los personajes están más adultos, como era en los 90, contraria parte a su rival, que si bien también toma de fuente ese trabajo, voltea a ver al universo Ultimate, que era más juvenil, creando una amalgama que funciona para fans antiguos y para los más jóvenes. En detalles como la animación, los diseños de los personajes son mucho mejores en la versión antigua, asemejándose mejor a los cómics tanto en civiles como héroes o villanos. Quizá pierda puntos por reciclar algunas escenas de balanceo, más de lo que me gustaría admitir, y tiene algunos conflictos como no poder usar la violencia, pues la cadena de televisión limitó mucho el uso de golpes. Traducción, nuestro superhéroe no puede soltar puñetazos. Ya sé que los encuentros se vean poco espectaculares, se las arreglaron bastante bien, no podemos negarlo, pero sí falta más el factor de acción. Solo vemos empujones o patadas en algunos casos. Nunca tuve problemas con las armas láser porque dan a entender que están en un universo donde hay todo tipo de personas alteradas, así que tendría sentido que las balas no sean el único arma de la policía, pero de resto no lo comprendo. En espectacular la cosa es distinta, pues aunque los diseños pueden no ser los favoritos de todo el mundo, algunos incluso alejándose bastante de lo que ya habíamos visto en el cómic. Recuerden, eso no es sinónimo de calidad. También diría que trataron de asemejarse un poco al estilo de Sam Raimi. Era algo extraño, también había secuencias que eran literalmente calcadas de las películas. Qué cosas. Las escenas de combate son otra cosa distinta, pues estas son más fluidas y agresivas. Un extra es que el protagonista debe improvisar soluciones con lo que tenga a la mano para derrotar a alguno de los locos a los que se tiene que enfrentar. No sé ustedes, pero la batalla de los Sinister Six con el traje negro es una joya de la animación en términos de acción. Esta es una buena manera de poder hacer peleas brutales sin necesidad de tener sangre y se sigan viendo geniales. Eso sí, mientras la serie de los 90 llegaba a utilizar algunos modelos 3D que se veían extraños, siento que funcionan mejor que los que trataron de aplicar en espectacular. Afortunadamente no abusan mucho de esto, así que no podría decir que es un defecto, solo un detalle que siempre me salta cada vez que las veo. Miren, siento que ambas son buenas. La de los 90 aportó mucho al mito de Spider-Man desde un origen alternativo para el simbionte que incluso llevó a utilizarse en Venom, o que el Spider-Verse exista incluso antes de los cómics. Se vio en esta serie como el final de la misma y fue genial, así que en cuanto a aportes, esta es mucho más relevante para el fandom arácnido. Sin embargo, hablando en términos de calidad estrictamente, espectacular es una serie más completa. Aquí sí me preocupo por la vida de Peter Parker y por los problemas de Spider-Man. Aunque la de los 90 trata de hacer que Spider-Man se sienta como un héroe que va creciendo y madurando constantemente, nada mejor que te lo muestren. Y en espectacular lo hacen cuando en el capítulo 6 de la primera temporada recibe una madriza de Tomston. Pero en la segunda, cuando se vuelven a enfrentar, este por fin lo derrota, denotando que ahora es mejor. Siento incluso más empatía por algunas tragedias como la conversión del Doctor Octopus, que Gwen quiera decirle a Peter lo que siente pero no lo haga porque quiere proteger la amistad. Que Harry debe recurrir a una droga prácticamente para complacer a su papá y a todos los que lo rodean. Dude, incluso la forma en la que manejan al jefe del crimen, en la de los 90 tenemos a Kimpin, que es un malo porque tiene que ser malo. Te explicando un poco de su pasado y que era un niño atormentado, que su papel era malo y bla bla bla. Pero en ejecución no era precisamente el más inteligente de todos, mientras que acá tienes al Big Man que es un desgraciado. No solo es bueno para los chingadasos, es sumamente estratega la idea de crear supervillanos para que distraigan a Spider-Man, mientras este tipo está cometiendo algún delito al otro lado de la ciudad, es brutal. Que el Duende Verde sea tan ambicioso que poco a poco desde las sombras manipula distintos personajes para al final convertirse en el rey del crimen, hermano, es una joya. Y con este tipo de ejemplos me la puedo llevar bastante larga. De nuevo, sin desprestigiar a la serie de los 90 y comprendiendo que hay gente a la que le gusta mucho, simplemente espectacular es un producto más completo. Está mucho mejor hecho teniendo solo dos temporadas. No es que la de los 90 pierda mérito, también tiene joyas como el capítulo donde apoya a una niña desahuciada o la muerte del clon de Mary Jane que si lo escuchan en inglés da escalofríos. Sabían bastante bien cómo cargar con momentos emotivos, y eso no lo puedo negar. Al final, para mí, la mejor siempre va a ser espectacular Spider-Man, pero me gustaría saber tú qué opinas. ¿Cuál es mejor y por qué? Déjalo acá abajo en los comentarios. No olvides dejar tu like para saber que te gustó este video y para poder hacer más. Suscríbete para que estemos más cerca de los 200k. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.